muy buenas monkey y clau porque no se oye el juego a ver qué vamos a hacer hoy pues mira pues resulta que hoy yo lo pregunto y respondo vale hoy vamos como dice el título y vamos a ir a por artículo 1 pero no porque tengamos el árbol completo sino porque voy a intentar capturar a todos los pokémon en el mundo de la primera generación que es de canto y a ver que nos toca en lo de la poquetex no en serio no me dijiste que primero capturar a artículo y después pero no voy a estar esperando 500 directo a sucumbido a mis poderes maquiavélicos dentro por aquí hola que tal magia magia sabes por qué te atacan porque es mala persona ya empiezo y no he hecho nada aún no he hecho nada aún sí sí yo encima le voy a intercambiar a los pokémon que le falta para que complete la poquetex ya lo sé pues mira necesito a ni netales que estoy hasta las narices de buscarlo y parece que cuando no lo quería me salía ahora que lo quiero no me sale ahora me lo vas a dar y va a salir seguramente que nos apuestamos entonces ni netales a ver antes de ni netales te voy a decir cangas canó con la fuerza sí 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 vale ok cangas canó con la fuerza gracias por el host cangas can cangas can cangas can can cangas can can a ver si te puedo dar alguno otro cangas can cangas can clefable entiendo que también clefable no lo sé yo creo me estoy asustando porygón mira porygón cangas can clefable no chance y me falta chance y clefable también porque tú no no lo tienes eh nidoquín nidoquín snorla que no que no que no que no que no que no a ver 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 relax weepo clefable lo tengo ya me habías pasado clefable que sí que es que te has quedado muy atrás eh la evolución de clefairy de clefairy que sí que sí a mí sólo me falta eh chancy cangas can porygón aunque eso se ha trabado porygón este quién es ah bueno articuno que lo voy a a capturar ahora y se me ha quedado por aquí atrás pero es aquí ni netales esos son los que me faltan o sea cangas can porygón chancy y nightale si exacto muy buenas termi 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 why si te digo que no tengo a chancy te enfadas hombre por supuesto que me enfado como no lo vas a tener no lo encuentro no lo encuentro manda ya espérate que me está dando un infarto lo estoy buscando por nombre no me sale pero si lo capturaste lo sé lo sé mira en tu equipo mira en tu equipo no está en mi equipo no está en mi equipo que dices me está dando un infartito y corrido watashi kakita muy buenas hasta gracias por pasarte ya lo encontraré me vas a pasar otro volcán y yo tengo dos vale si es que no eran bromitas mmm con poquillas de ti vale a ver a ver si claro no me lo contó no me contó no me contó no me contó no me contó venga venga porigo porigo me tiene que contar porigo me ha contado porigo me ha contado me ha contado porigo me ha contado me ha contado me ha contado me ha contado mi historia en IG de que ibas a hacer stream oh muchas gracias por seguirme gracias por seguirme a mi canal pero de que a quien estaba buscando yo a mi natales ahora estaba buscando a mi natales algo de colas si me ha salido vale listo y y que ahora Kangaskhan Kangaskhan está aquí Kangaskhan está aquí pues Chancy te resistes coño te resistes es el mayor hijo de la grandísima puta que existe aquí está solo me queda un huequito y quien es esta gente pues es Articuno que es a por el que vamos así que toma Articuno ¿ya? si ya está vale vale ahora tengo una surprise vi la hora y me tiré de cabeza a buscar el celu jaja bueno aunque en verdad he empezado mucho más tarde vale porque estaba viendo una serie y dije o la acabo o la acabo vale lo siento estamos viendo una temporada de una serie super nueva eh si empezó ayer super nueva a ver si adivinan a ver si adivinan ellos la serie no la digan a ver si ellos la adivinan vamos a ver como la van a adivinar ellos vamos a intentarlo a ver si ellos adivinan de que serie estamos hablando mira dicen el nombre de la serie y te juro que me acojono tío gracias por el host en verdad no se quien es porque es que como me sale aquí como comedia hora de retraso Asas no? ah vale no se no se no se quien es no, Kamen Kamen si que? que? bueno no se toma que? que me vas a dar? ah de Meltan pero cuéntalo en la mano y dale click secundario porfa espérate que ahora tengo que mirar que me quito vale me quito esto click secundario dices no? si 43 de nada muchas gracias muchas gracias de verdad me maté hoy a conseguir Meltan si como un enfermo corriendo detrás de los Meltan a la vez que estoy preparando el directo de mañana para ver si eh consigo la torre de moltres que jamás conseguiré que jamás conseguirás que jamás conseguirás no hombre no diga eso ay como que no? ay mira uno que intercambia por cierto sabes a quien me encontré y yo intercambiaba ay ve de que no se prende me intercambiaba otra vez a a capuchino por por el de que dice entonces es que siempre va a ser lo mismo o que? claro siempre salen los mismos lo que pasa es que hay muchos intercambios sabes? ay coño vale para que tengas suerte y tal pues vale espérate eh bueno ya lo vas a completar pero bueno vale completa lo primero bueno también tengo que completar eh los mira te voy a decir cuanto llevo exactamente vale eh voy 343 tu crees que hoy lo conseguiré? ni de broma pero bueno tu intento no como que no a ver venga a ver tu puedes poner la poll verdad? eh no la encuesta de nuevo no puedes no no se si termi sigue por aqui bueno tampoco se si esta ponte tu un momento y que lo haces tu? donde esta mi casa? donde esta mi casa? tu quieres recordarlo de movimientos? o eres uno que aparece por aqui asi de perdon perdon que paso si esta ah si eh termi estas desde el pc por casualidad o estas desde el móvil? estas baneado te imagino? te imaginas? ah vale gracias por contestar baneado gracias por contestar solamente quería eso quería banearte a quien baneo? a ti mismo termi a ti te vamos a banear a ti termi ponte tan confuso que te hieres a ti mismo desde el pc vale necesitaria si puedes clap que pusieras una encuesta que se pone con el comando eh la barrita esta que es como slash o algo asi y p o l l vale porque yo ahora mismo no puedo y monkey esta desde el móvil y tampoco se puede desde el móvil y te digo lo que pone vale si puedes claro si no da igual si no hazlo tu cariño simplemente sales un momento y lo haces en verdad esto es para ser lo mas interesante porque a lo mejor se va a hacer un poco tedioso no? ir a por a por articuno hoy pero bueno esta bien es como en plan que pasara? a ver a ver que pensarán de nosotros en Japón vale mira la pregunta es eh bueno espérate si la pregunta es iremos a por articuno hoy porque son trescientos treinta y seis combates vale y yo voy a intentar hacerlos hoy entonces esa es la pregunta y la respuesta es si o no y no se de duración por le pues lo máximo no se cuanto será diez minutos ya esta diez minutos no porque yo no se cuanto a tiempo me va a llevar a hacer todo esto ah llevarte a ti te va a llevar un ratito dos mil años mas tarde oigo oigo una de esto una nave espacial pues puede que sea mi signo ojo puede solo puede que sea mi signo en el momento el vegan no estoy viendo nada que me pueda interesar la verdad que pites a a mercadear con él? si a ver si tenía algo y digo pues si tiene algo interesante se lo compro pero no a dos euros? no tiene nada aquí alubiante hay otras cosas buenas ando pobre si vivo hay no ya ya pero a lo mejor encontraste algunos objetos de pokemon que no sabes lo que hay y lo ha guardado pero no no es el caso que no huyas me mola tu casa no huyas no soy subnormal Balbega me hable vale me tengo que ir al centro pokemon porque estoy en la malición o sea este hombre o sea no no se que es en verdad si en si pero me dejo en la mina absoluta gracias oye buena trampa esa eh me ha gustado me dejo en la mina absoluta a ver vale 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 seguimos a ver nos quedan 17 vale 17 pokemon ay a ver 17 pokemon y ya tenemos articuno eso enseguida lo tiene ya verá venga te mando a ti tú que eres un univiki yo me supongo que tú eres totem que tengo furo vale furo sin pijama vale furo sin pijama sin pijama sin pijama sin pijama ah pensé que era el otro vale chin 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 hostia que lagazo tú porque me vas con tanto laja aquí arriba porque están los dos juntos y eso que tiene que ver tú y yo hemos estado juntos y no me vas con tanto laja no se 12 12 que nervios ya estoy nerviosa ya estoy nerviosa gente ya estoy nerviosa porque encima en realidad que hagamos esto no quiere decir que nos vaya a salir articuno que lo vayamos a conseguir ni nada o sea mmmm no estoy seguro 100% que no que no que yo te doy la master hombre tranquilo pero y si no consigo la torre o lo que coño sea no sé pero si snap pasó la torre ah y la de articuno vale vale te digo las coordenadas y yo la pones confiemos en que me salga bien porque si no habré hecho el tonto ocho ocho combates ocho combates y ni un shiny ojo todo lo que hemos pateado todo lo que hemos luchado y ni un shiny o sea por favor que alguien venga y me diga si yo no estoy gafada en serio nada me voy 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 no sé cómo puedes vivir aquí Valver te lo juro vamos a darle una buena Dios a ver venga venga que podemos venga que podemos seis combates seis combates no lo ha sido por tu casa Valvera lo ha sido por el lado no lo ha sido por el lado no me podía ni mover ahí a ver que no se queda blanco ahora se me ha quedado blanco joder me lo venga tú mismo a ver si son dos pokemon en uno buah ehh buah no voy a poder darte mi casa está infectada de eso que se llama la Tandis no voy a poder darte la masterwork con este lag no puedo es que no puedo moverme no puedo es que no me puedo mover literalmente ¿te pudes para tu casa? si estoy en casa, vale en tu casa ciérralo todo por qué? o sea no solamente salgas y entras sino cierras todo ah el este, me voy a robar dos combates coño pues lo has hecho rápido en dos horas si en dos horitas, ay para qué le pongo esto, por qué le pongo esto, me he equivocado me he sacado a mío creí que había terminado, pero no mira tú vas a ser el último va a parecer mío no es rival para ti y gente tenemos el orbe lleno si porque me tengo que curar también a ver también a tu casa noto mental, no ir a casa de Valvera hasta que se termine dónde está voy a poner esto para hacer un vuelto pero en casa de Valvera hay lag por el tema del de los pokémons que tiene, tiene muchísimos pokémons, le han salido muchísimos le hago entrega señorita de la master ah espérate me tengo que dar cosas encima te abrigo que desaparece en tres segundos con esas dos gemas, si quieres mi casa está en cuarentena, tengo una presencia de radiación lagosa vale, vente conmigo a dónde, ah si te tengo que decir las coordenadas vale, espérate es verdad bueno, si quieres venirte vale, voy, pero dame un segundo a ver si mientras aquí te encuentro un mountain voy, 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 voy ponte el este a ver, voy a poner torre articuno primero para guardarla dime, x no, x no, espérate si dios, espérate joder, soy su nombre espérate, lo estaba buscando en nuestra conversación a ver, vale la primera coordenada de todas sí de izquierda a derecha, vale sí 4, 3, 7, 8 4, 3, 7, 8 espérate la siguiente 5, 6, 7, 2 5, 6, 7, 2 y la siguiente 69 ponle 71 por si ves 71 vale, te repito 4, 3, 7, 8 5, 6, 7, 2 y 71 bueno guardamos se supone que está bien me cago en tu abuela ahora no sé cuál es no lo has puesto torre articuno sí, pero es que resulta que esta mierda de huaypon pues se guardan aleatorias ahora tiene que ser la que más lejos esté de aquí la que más metros tenga a ver no no la que más metros tenga eh bueno, digo, es torre articuno yo qué sé qué sé espérate este por color me acuerdo este pero por qué la he perdido coño de verdad la has perdido pues no, no es creíble joder es que tío por qué se ordenan tan mal loco ya está toma por culo venga aquí ya está venga escúchame, no es creíble que la hayas perdido pues si me tengo joder podemos dormir sí, sí tengo a Charizard muerto sí la setación gente la setación la setación la setación la seta se quedó ahí en el parado vale gente tenemos el orbe de articuno en lo que se duerme aquí y vamos a intentar voy a dejar aquí la cama por si acaso tengo que volver espérame que voy contigo ¿me permites tepearme? ay coño sí, sí ven ya hola hola voy a guardar todo esto dentro por si necesitara ponerme algo encima esto vale arriba del todo es sí por cierto a lo mejor esta mujer no ha cogido los cofres vale primero que nada yo quiero esto si no lo ha cogido debe volver y cogerlo no se lo vaya venga a ver H hacemos esto para que se abra la portada gente muy importante vale aquí tenemos el orbe del alma helada que es el orbe de articuno es el último pokémon que nos queda para completar la pokédex y sería un legendario gente así que como monkey nos echa el favor de darnos la master ball vamos a usarla desde la primera vale voy a comer para poder capturar la primera y no tener que estar dando vueltas como siempre que saben que siempre nos cuesta así que venga vamos a darle no estoy ahí ¿dónde está? venga ven ya vale 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 y le damos gente cogemos mochila pokeball no vemos a articuno gente porque es así de guay esto y master ball vale la sala master ball y cruzamos dedo muy bien hemos conseguido articuno y hemos completado la pokédex de canto noo me mato me mato que bonito que bonito sabes que te ha salido sign en broma no 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 te ha salido sign que verdad es mentiroso saca esta foto y todo te voy a pasar porque la foto que he sacado está super bonita toma vale snap como le digo yo esto a snap es de una foto donde está esto es de snap vale no no esto es de snap lo tengo en una mochila vale en la tercera mochila cuando snap venga se lo doy vale si se conecta se lo doy vale bien vamos a cortar la cama hola la cama hola hola que tal bien vamos a sacar las potitos delante de la torre de esa torre si ay que gusto me da mira articuno que guapo vamos a quitar esto vale voy a sacar la foto aquí delante de la torre para que se vea bueno marian perdón lo siento maria adiós cuñada bueno hermana muchísimas gracias por estar por aquí de verdad espero que te vaya todo super bien de verdad que nada ya está de vacaciones un besazo enorme de nada está con sus amiguis vale a ver voy a sacar al querido articuno para sacarnos la foto que es oficial vale que preciosidad gente por favor díganme que no díganme que no de verdad que no es precioso es el más elegante la verdad de todo me encanta me encanta es preciosísimo no es el mejor pero es el más elegante es súper elegante toma te la paso a ti está para el instagram y todo vale la tuya la tengo que copiar y pasarla por cierto que me la haya pasado vámonos shiny lo paso o que eh sí uy y ya está precioso preciosísimo gente lo hemos conseguido así que tenemos gente vamos a enseñarlo para que lo vean para que vean que es real la primera página completa la segunda página completa la tercera completa la cuarta completa la quinta completa por fin tenemos aquí artículo y tenemos a los tres legendarios más mi youtube obviamente y luego obviamente esta es la última página y casa con miu que ahí está es el último pokemon de canto se supone aquí empieza ya con chicorita la siguiente así que hemos completado toda la pokedes de canto gente increíble hacemos rápido lo de la entrega dime cinco objetos simplemente no no te preocupes lo hacemos otro día vale lo voy a pensar bien lo voy a pensar bien porque porque quiero que sean objetos que no sé que me dejan la pena vale shiny 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 pues no sé como tú quieras es el mismo shiny que me ha salido hoy ay no me jodas voy voy en serio me dejas si si ven corre pero ven que se escapa ven ya estoy aquí ya estoy aquí captúralo tú venga vamos shiny espérate velosbol no si velosbol primero no tengo velosbol ultrabol no se te puede escapar ultrabol hay que sacarte cuno en polla que estoy toma ya 17 perdona no te lo dije 17 17 bueno capturado si muchas gracias pero te lo debo a ti porque tú me diste la master ball no ya está no pasa nada que si toma toma que el pokemon que me vas a dar el pokemon que no que no lo podía haber capturado yo pero mira ocurren dos cosas una ya lo tengo justo hoy lo capturé es verdad y dos me apetecía dejártelo que donto eres de verdad por cierto tienes que poner la puntuación dame la foto para ir pasándola yo y tienes que aumentar en 20 puntos tu puntuación pues espérate que vas a acabar la foto y a mí en 10 por favor espérate que vas a acabar la foto entonces voy a cambiar el artículo 1 por este que acabo de capturar que no lo tengo foto a ver donde está yo tengo a ese shiny y a su evolución shiny si te acuerdas que te lo contaste con nosotros la verdad es que hoy ha sido un día de shiny increíble si a ver si salen las estrellitas no salen estrellitas como que no salen estrellitas coño si las estoy viendo yo desde aquí y porque yo no se las veo en las fotos porque a lo mejor le pillaría parpadeando o lo que sea que raro o sea desde aquí mira desde aquí si le veo pero desde aquí esta postura no se ve no es por el chave ah claro si si vale pero bueno se sabe que este es shiny ¿sabes? esta ahí en tu eso ¿sabes? se ve en tu eso vale en tu equipo es verdad a ver si es verdad vale pues toma te la paso a ti por privado ha sido para celebrar que has conseguido Articuno y completado la Poké que chuli pues mira vamos a entrar aquí vamos a cambiar bueno pero más que está directo pero la gente va a decir si hombre los cojones van a conseguir el mismo sign pues es increíble verdad que consiguieramos el mismo el mismo día es rarísimo la verdad que nunca había pasado ahí lo tienes vale tú tienes que aumentarte en 20 y a mí me tienes que dar 10 si ahora lo hago cuando termine vamos a cerrar ya aquí vale el directo a ver que da vale así que voy a dejarlo por aquí gente a ver wow madre mía hay un meltdown un meltdown voy 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 jaja espérate me pasa nerviosa lo has visto en el minimapa lo ves en el minimapa 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 no no lo veo pero te sigo a ti vale aquí delante de mí está en el hielo ahí te veo ahí delante de mí a ver ¿dónde estás tú? izquierda 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 que no lo cojo tú ahora 45 wow madre mía bien bien 45 ¿cuántos son 50? 50 para ese si vas a necesitar una masterball vale como me va a pedir masterball pues si verdad porque va a ser super chungo supongo por eso te decían entregarte los premios ahora porque tú imagínate que juegas mañana en mi directo y consigues 5 mental bueno si no tienes la bueno no da igual no pasa nada bueno te la doy yo y me debes una no o no sé me la das mañana tú durante el día me la dejas en algún lado lo que sea y yo los cojo después ¿sabes? bueno vale gente pues nada pues que muchas gracias a todos los que se han pasado de verdad muchísimas gracias espero que la hayan pasado super bien porque yo me lo he pasado muy bien aunque es verdad que hoy ha sido un directo un poco tedioso porque ha sido me voy a poner a a combatir 300 y pico combates que era para llenar el orbe de Articuno y oye lo hemos conseguido no sé cómo ha salido la votación al final pero lo hemos conseguido y muy importante hemos conseguido Articuno que en realidad eso era el propósito no los 300 y pico combates y encima encima Monkeys ha encontrado un Shiny justo donde estábamos y lo hemos capturado increíble de verdad un placer verte Romy cuídate mucho y pasad buena noche no muchísimas gracias de verdad a todos por pasarse de verdad espero que tengan una buena tarde barra noche todos de verdad y un besazón para todos suscríbete 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 dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete ¡Gracias por ver el video!